Ay, mi vida, con sentimientos La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó, que la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento, toda una vida traté De ignorar como dolías, más saberme conformar No tenerte amiga, ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, y sé, solo se viven una vez Solamente me quiero abrazar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, y sé, solo se viven una vez Solamente me quiero abrazar lo que fuimos un día Que agonía Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Y agonía Altyazı M.K. Gracias por ver el video.